¿Qué película se estrenó Un Día Como Hoy, pero de 1990? Todos vienen a Hollywood a cumplir un sueño. ¿Cuál es el tuyo? Si saben de dónde es esa frase, ya saben a qué comedia romántica me refiero. Le dio una nominación al Globo de Oro como Mejor Actriz de Comedia. Le dio su segunda postulación al Oscar, la primera como Mejor Actriz. Pues sí, Mujer Bonita. Y no hablamos de Lucero. Un Día Como Hoy, pero de 1990... Se estrenó Pretty Woman, Mujer Bonita, una comedia romántica que catapultó la carrera de su protagonista, Julia Roberts, quien curiosamente fue la última opción, ya que su director, Gary Marshall, quería que la protagonizara Demi Moore o Sandra Bullock, pero ambas rechazaron porque creían que interpretar a una prostituta sería dañino para su carrera. Pero sucedió todo lo contrario, ya que el personaje de Vivian Ward le valió una nominación a Mejor Actriz en el Oscar 1991 a Julia Roberts. La película costó 14 millones de dólares y llega a recaudar 463 millones en todo el mundo. De inmediato se convierte en uno de los nuevos clásicos del cine. Su soundtrack también logra gran impacto en la cultura pop poniendo la canción In Most Having Love de Roxette en los primeros lugares obteniendo triple disco de platino por sus altas ventas. Actualmente se prepara la adaptación de la película en Broadway que se planea estrenar este verano. En ese momento, la NASA lanza el primer telescopio espacial de la historia, el Hubble, que costó 2 millones de dólares y se trabajó en él durante 20 años. Está situado a 575 kilómetros sobre la superficie de la Tierra y es capaz de captar imágenes en zonas remotas del universo que han aportado información inédita sobre el origen y evolución de él mismo. Y en México se crea el Instituto Federal Electoral, el primer órgano de Estado que se formó con la representación de los partidos políticos. Sale la nueva credencial para votar con fotografía y se hace una campaña masiva y se pone de moda la frase pero te peinas, cuñado. Oye, a tu firma, te tomo la foto y listo. Pues acuérdame para la foto, verme. Este es solo, cuñado, pero te peinas, ¿eh? La canción más escuchada en Estados Unidos era Nothing Compares To You Mientras en México todos bailaban con el ritmo de la lambada del grupo francés-brasileño Kaoma. ¿Cuándo estará, ao lembrarte un amor que un día no soube cuidar? Para imagen informó Enrique Solor. ¡Ale, ao lembrarte un amor que un día no soube cuidar! ¡Aé, é, locação, vai estar con ele aonde for! ¡Gracias por ver!